¡Ajá! ¡Querían sabor! ¡Aleva! Dile que tengo un dolor, que de ausencia y amor se componen mis penas Sol, dile que mi amor no se acabará, no la olvidará Sol, que mi corazón tiene una ilusión que me esperará Sol, si la mires pasar por las calles y ves que otro le coquetea Manda un rayito de tica en la cuenta de mí, dile que no le crea Dile que en otro lugar hay un hombre que escribe su nombre en la arena Dile que tengo un dolor, que de ausencia y amor se componen mis penas Sol, dile que mi amor no se acabará, no la olvidará Sol, que mi corazón tiene una ilusión que me esperará Sol, dile que mi amor no se acabará, no la olvidará Sol, que mi corazón tiene una ilusión que me esperará En mi bochito ha chocado con un varón de helado Con una llanta lisa yo iba muy deprisa Con rumbo a la colonia donde vive mi amada Que me estaba esperando muy linda y bien bañada Para acompañarme al baile se reventó un popular Donde tocaban los buquis, la santanera y tobar Iba a llevarle ese baile, por eso andaba planchao Con mi camisa y con mi pantalón adentado Oye compadre te contaré, para que aprendas escúchame Oye compadre te contaré, para que aprendas escúchame En mi bochito ha chocado con un varón de helado Iba y echó la mocha feliz en mi carcacha De repente una bulla me seguía una patrulla Me pidieron licencia, me pedí adiós, clemencia En las placas de mi bochito no eres terminación Era viernes, no circula, se prepara el corralón Voy a pagar esa multa, el pato voy a pagar Nomás por no darme cuenta cuando no hay que circular No circula, no circula Se molestó mi chula, se molestó mi chula No pueda bailar, no circula, no circula Me compraré mi mula, me compraré una mula Pa' no fallar Oye compadre te contaré, para que aprendas escúchame Oye compadre te contaré, para que aprendas escúchame Que en mi buchito ha chocado con un varón de helado Con una llanta lisa yo iba muy deprisa Con rumbo a la colonia donde vive mi amada Que me estaba esperando muy linda y bien bañada Y en las placas de mi bochito no eres terminación Era viernes, no circula, se prepara el corralón Voy a pagar esa multa, el pato voy a pagar Nomás por no darme cuenta cuando no hay que circular No circula, no circula Se molestó mi chula, se molestó mi chula No pueda bailar, no circula, no circula Me compraré una mula, me compraré una mula Nomás por no darme cuenta cuando no hay que circular Cosas que suceden en la vida de cualquier güey Tenía una noviecita que era buena, era muy buena, casi una santa Tenía una noviecita que era buena, era muy buena, casi una santa Lo que ahora yo voy a confidenciarles, como me apena, a una espanta Lo que ahora yo voy a confidenciarles, como me apena, a una espanta Un día que sin ella fui a una fiesta, donde tocaba tremenda orquesta Un día que sin ella fui a una fiesta, donde tocaba tremenda orquesta A mi alma le llegó el remordimiento, y que me arranco pa' su apartamento A mi alma le llegó el remordimiento Y que me arranco para su apartamento La luna estaba mencuante Y ella no estaba en casa Que espera desesperante Yo estaba hecho calabaza Llegó con su amiguito de una cena Era las cinco de la mañana Llegó con su amiguito de una cena Era las cinco de la mañana Me dijo no más cenamos Bailamos, nos divertimos Unas copitas tomamos Y luego Y luego el postre, mi amor Y luego el postre Y luego el postre Que rico el postre Hija de su santa madre Llegó con su amiguito de una cena Era las cinco de la mañana Llegó con su amiguito de una cena Era las cinco de la mañana Y me dijo no más cenamos Bailamos, nos divertimos Unas copitas tomamos Y luego el postre, mi amor Y luego el postre, mi amor Que rico el postre Mira nada más Cenó, bailó, tomó, se postró ¡Qué descarada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Arriba el DF! Y arriba las manos Ya me robaron otra vez Oiga vecina del nueve Yo tengo que hacerle una reclamación Óigame cómo se atreve A robarme no más Porque vio la ocasión Aunque me guiñe lo clayo No crea que soy payo Le exijo esta vez Que me repare los daños Por orden directa del supremo juez Si me robó mi corazón Tiene que darme el suyo No dicta la ley del amor No es cuestión de orgullo Si me robó mi corazón Tiene que darme el suyo ¡Ayúdeme! Oiga vecina del nueve No se haga la loca Y escúcheme bien Ya me robó lo de adentro Porque no se lleva el estuche también Y ya sé que dice que miento Pero un escarmiento Esta vez le daré Pa' que no ande de ladrona Y yo en el amor Recupere la fe Si me robó mi corazón Tiene que darme el suyo No dicta la ley del amor No es cuestión de orgullo Si me robó mi corazón Tiene que darme el suyo Si me robó mi corazón Tiene que darme el suyo No dicta la ley del amor No es cuestión de orgullo Si me robó mi corazón Tiene que darme el suyo Ahí les va esta recetita Unos le dicen guapango Otros le dicen chilena Yo le llamo el remedito Pa' olvidarme de las penas Los besos de las trompudas Los brazos de las morenas Los ojitos de las güeras Que me decina tan buena Hoy les cuento las razones Para ser tan presumido Yo soy como la gallina Muchos huevos en el nido Pero mi abuela me dijo No fuera a meter la pata Mas si del azar se trata Soy la punta de la riata Que mala pata destino Si sembraba no llovía Y si llovía Realizaba noche y día Y cuando la papa se acaba La pinche tienda no fía Ese sí es grave problema Eso es serio No se ría Más descuento mis motivos Para vivir tan contento Yo nací con mucha suerte Y me parezco argumento Con las orejotas grandes Y chiquito el instrumento Pero le saco partido Yo le pongo sentimiento Por algo será mi apodo Me dicen Dulce Tormento Parece Merequetengue Y el Venezuela joroco Yo no sé mucho de ritmos No sé mucho, yo sé poco Y no es por hacerle listo Y no es por hacerle loco Pero sé que a las mujeres Les gusta si se las toco Uno le dicen guapango Otro le dicen chilena Yo le llamo el remedito Para olvidarme de las penas Los besos de las trompudas Los brazos de las morenas Los ojitos de las güeras Que medicina tan buena Esa sí que alivia Nunca creyó en mi canto Y me causó dolores Se rió de mis poemas Y despreció mis flores Se cubijó con otro Su frío del invierno Su frío del invierno Y me dejó llorando Metido en este infierno Ay, qué negra suerte Me canto Ay, nunca se acaba mi pena Ay, sumido en este letargo Voy cumpliendo con mi condena Tal vez ahora se encuentre Por otro amor esperando Yo con su altar en mi alma Y le salí sobrando Y seguiré sufriendo Y seguiré sufriendo Por verme despreciado Más seguiré sonriendo Con mi dolor callado Ay, qué negra suerte me cargó Ay, nunca se acaba mi pena Ay, sumido en este letargo Voy cumpliendo con mi condena Ay, qué negra suerte me cargó Ay, nunca se acaba mi pena Ay, sumido en este letargo Voy cumpliendo con mi condena Una gallinita gira Se paró y echó tres gritos Una gallinita gira Se paró y echó tres gritos Muy ufana se decía Ser mamá de los pollitos Muy ufana se decía Ser mamá de los pollitos Al otro lado del cerco Canta un gallo copetón Al otro lado del cerco Canta un gallo copetón Tú no fueras mamacita Si no es por mi pisotón Tú no fueras mamacita Si no es por mi pisotón Ya lo ven, ya lo ven Que esta vida es un palenque Lo creen, no lo creen Y si no lo creen No le aunque Si la gallinita gira Gira, gira, gira en su nidito Si la gallinita Gira, gira, gira en su nidito Claro que tiene derecho De pararse echar un grito Claro que tiene derecho De pararse echar un grito En las ferias juegan gallos Y en las peleas se apuesta En las ferias juegan gallos Y en las peleas se apuesta Todo gracias a los huevos De una gallina como esta Que más tarde son los pollos De una gallina como esta Ya lo ven, ya lo ven Que esta vida es un palenque No lo creen, no lo creen Y si no lo creen No le aunque Una gallinita ciega Se enredó con un perico Una gallinita ciega Se enredó con un perico Y aunque la ciega lo niega Hay un pollo merolico Aunque la ciega lo niega Hay un pollo merolico Ya lo ven, ya lo ven Que esta vida es un palenque No lo creen, no lo creen Y si no lo creen No le aunque Tú en mis reinadas Me dominabas Me dominabas y eras dueña De mi corazón Pero jugabas Me traicionabas Te burlabas De mi amor No te lo niego Pero te agrego Que hoy en día risa me das Y hoy que te vas Hazme un favor No vuelvas más Porque me late Y es verdad Pena me da la realidad Que un cacahuate vale más Que tú Porque me late Y es verdad Pena me da la realidad Que un cacahuate vale más Que tú Pérfida Yo te quería Pero hoy en día Me doy cuenta De mi estupidez De amarte tanto Rodo mi llanto Y me orgullo Hasta tus pies No te lo niego Pero te agrego Que hoy en día risa me das Y hoy que te vas Hazme un favor No vuelvas más Porque me late Y es verdad Pena me da la realidad Que un cacahuate vale más Que tú Porque me late Y es verdad Pena me da la realidad Que un cacahuate vale más Que tú Un cacahuate vale más Que tú Un cacahuate vale más Que tú Y está re barato El kilo Óyeme compadre Ya me despido De la parranda No sé que caballos Bellas mujeres Tequila y banda Mas por tu permiso Yo me despido Me voy ahorita Tengo la sospecha De que mi chata Me necesita Se me metió Se me metió En el pecho Es un buen amor Y voy a jugarle derecho Se me metió Se me metió En el alma Ha de ser compadre Y otro milagrito De chalma Óyeme compadre Si me chotean Y me critican Que fui de las aves Que muchas frutas Pican y pican Te agradecería No te sulfures Y no te ofendas No más les explicas Que ya en los ojos No traigo vendas Se me metió Se me metió En el pecho Es un buen amor Y voy a jugarle derecho Se me metió Se me metió En el alma Ha de ser compadre Y otro milagrito De chalma Se me metió Se me metió En el pecho Es un buen amor Y voy a jugarle derecho Se me metió Se me metió En el alma Ha de ser compadre Y otro milagrito De chalma Pensé que llevaba Una vida sana No le hacía No le hacía el tabaco Ni a la marihuana No le hacía la coca Dos que tres licores Si acaso hubo excesos Fue cuestión de amores Y de repente ese día Que casi estiro la pata Llegaron hombres de ciencia Todos vestidos en bata Llegaron hombres de ciencia Entre comillas doctores Quitaron Una emergencia Porque este mal No es de amor Yo soy del 8 de abril Soy Aries Volve a decir Doctor que no puede oír Que soy del 8 de abril Walter Explícale Pensé que llevaba Mi vida tranquila Con mis caripeos Y ahí mi tequila Pensé que llevaba Una dieta sana Taquitos de todo Calditos de iguana Nada de lechuga Y nada de berros La verdad comían Amasaron mis perros Y de repente ese día Que casi estiro la pata Llegaron hombres de ciencia Todos vestidos en bata Llegaron hombres de ciencia Entre comillas doctores Gritaron Una emergencia Porque este mal No es de amor Es Yo soy del 8 de abril Soy Aries Volve a decir Doctor que no puede oír Que soy del 8 de abril Estos médicos No saben nada Astrología Soy Aries Igual cáncer Hombre Aries Este es un mensajito Para juventud Voy a contarles la historia De un buen gato solterón Que a 6 de sus 7 vidas Ya le dieron chicharrón Voy a contarles la historia De un buen gato solterón Que a 6 de sus 7 vidas Ya le dieron chicharrón La primera le quitaron Cuando era chabalón Pues al gato no encontraron Pervirtiendo a un buen ratón ¡Era un buen agandilla! ¡Era un gato vacilón! Su segunda vida el gato La perdió con doña Elena Pues ella tenía una gata Y ahora tiene una docena Su segunda vida el gato La perdió con doña Elena Pues ella tenía una gata Y ahora tiene una docena La otra le quito a Juana Por desgraciar a su gata enana Y otra le quito a Dora Por seducir a su gata de Angora Como el gato está bien miope Confundió a una perra pinta Y una horrible mordida Le puso fin a su quinta Como el gato está bien miope Confundió a una perra pinta Y una horrible mordida Le puso fin a su quinta Su sexta vida perdido En un reventón masivo Se le olvidó que hoy en día Hay que usar preservativo Su sexta vida perdido En un reventón masivo Se le olvidó que hoy en día Hay que usar preservativo Hoy el gato está muy triste Comentando con la luna Que le quedan muchas gatas Pero vida solo una Yo soy el charro viejo Que amansó cien yeguas Y una que otra mula Por las lomas de Juliantla Y los llanos de Cocula Por las lomas de Juliantla Y los llanos de Cocula Andilé Andilé Tres gustes Con la misma riata Yo soy el charro viejo Que trano diez gustes Con la misma riata Yo soy charro de a caballo Y no charrito de a pata Yo soy charro de a caballo Y no charrito de a pata Y no charrito de a caballo 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 Un guía se va el charro viejo Se va el charro viejo, ya se va pa'l rancho Ya se va el charro viejo, se va el charro viejo, ya se va pa'l rancho Adiós quietas que anduvieron, bajo mi sombrero ancho Adiós quietas que gozaron, bajo mi sombrero ancho Ahí le va, desde mi tierra que es tierra de bailadores Que ya les traigo esto para que se desentuma Me preguntaron de la tierra en que nací Soy de guerrero, con orgullo respondí Si hay un que miedo ese ha de ser matón Por lo que supe que hay una equivocación Guerrero es un beso de la sierra con el mar Cantar de un cenzontle y rugido de un jaguar Es una guitarra entonando a una chilena Y es una morena zapateando sin igual Es guerrero, un campesino que trabaja Por su tierra, su familia y no se raja Es un niño y con un sueño va a la escuela Es bandera tricolor, candén iguala Es un paraíso si quieres vacacionar Es luna de miel, es un nidito para amar La mejor ventana para admirar las estrellas Y tiene en sus playas mil bellezas sin igual Es novela magistral de Altamirano Y aquel bravo Nicolás es mi paisano Y aunque ha sido y será gran insurgente Guerrero también es paz para mi gente Esa es mi tierra Y que bailen los caballos, compa Me preguntaron de la tierra en que nací Soy de Juliantla, con orgullo respondí Si hay un que miedo ese ha de ser matón Por lo que se hizo necesaria esta canción Guerrero es cajita pintada en olínalá Es luna de plata que colgada en tasco está Valiente ranchero, capoteando un toro bravo Todavía no acabo, sigue escuchando y sabrá Ahí Cuauhtémoc tiene su eterna morada Es mi tierra, la madre más abnegada Es un niño y con un sueño va a la escuela Es bandera tricolor que aún vean igual Es un paraíso si quieres vacacionar Es luna de miel, es un nidito para amar La mejor ventana para admirar las estrellas Y tienen sus playas mil bellezas sin igual Es novela magistral de Altamirano Y aquel bravo Nicolás es mi paisano Y aunque ha sido y será gran insurgente Guerrero también es paz para mi gente Y no hay que confundir el paz, paz, paz con la paz Tranquilos y nos amanecemos El bello estado en que nací Tiene un vecino excepcional El día que yo le conocí Me enamoré de Michoacán Ay Michoacán Tus paisajes un primor Tus mujeres un amor Que en mi corazón están Ay Michoacán Los amigos que hay ahí Haciéndote honor a ti Su mano franca me dan Con razón las mariposas Tan monarcas, tan hermosas Te escogieron Michoacán Correspondido está el amor Me lo dijo la capital Con un aplauso que me dio Su gente en la monumental Ay Michoacán Ay Michoacán Tus paisajes un primor Tus mujeres un amor Que en mi corazón están Ay Michoacán Los amigos que hay ahí Haciéndote honor a ti Su mano franca me dan Al cantarte se hace un nudo Y hoy por ti soy tartamudo Pa' gritar Mi Michoacán Ay Michoacán Ay Michoacán Tus paisajes un primor Tus mujeres un amor Que en mi corazón están Ay Michoacán Michoacán Los amigos que hay ahí Haciéndote honor a ti Su mano franca me dan Al cantarte se hace un nudo Y hoy por ti soy tartamudo Gritando A Michoacán A Michoacán le gusta bailar Sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre Sangoloteadito Es por eso que ya he remojao su gao Su vestidito compadre Su vestidito Me gusta bailar pegao Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Y me gusta bailar pegao Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Que no baile el que esté muerto Cada vez que la llevo a bailar Me rosa y me raspa compadre Me rosa y me raspa compadre Mis botines nuevos No compadre No bailas con ella compadre No habito relevos compadre No habito relevos Me gusta bailar pegao Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Y me gusta bailar pegao Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Que nos mira mi suegra bailar Están goloteadito compadre Están goloteadito compadre Están goloteadito Que regaña mi chatita La sienta y me dice Venga ese yernito compadre Venga ese yernito Me gusta bailar pegao Al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata Mi suegra es bien bailadora Y me gusta bailar pegao Al ritmo de la tambora Porque al igual que mi chata Mi suegra es bien bailadora Me gusta bailar pegao Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Me gusta bailar pegao Al ritmo de la tambora Es el sabor de mi tuba Lo que mi chatita adora Que ella ya no sufre y sufre Voy a atenderle cien veladoras A Santa Inés para que me ayude A conseguir el amor de Mayra Ya que sin veladoras no pude Voy a rezar unos cien rosarios Que son cinco mil aves marías Además sirve que me distraigo Pues pienso en ella Anoches y días Si ni las velas Ni los rosarios Ni la santita intercede Me voy del pueblo Me voy del pueblo Y que mi Mayrita se quede Si ni las velas Ni los rosarios Ni la santita intercede Me voy del pueblo Y que mi Mayrita se quede Vuelvo y le prendo cien veladoras A Santa Inés y en San Mateo Muy religioso Muy religioso me estoy volviendo Aunque en verdad Nunca he sido ateo Le prenderé cien a Santa Inés Cien a San Mateo Cien a San Antonio Hoy Si entre los tres Me hacen el milagro Le propondré a Mayra Matrimonio Si ni las velas Ni los rosarios Ni los santos Intercede Me voy del pueblo Me voy por siempre Y de mi Mayra Me despide Si ni las velas Ni los rosarios Ni los santos Intercede Me voy del pueblo Me voy por siempre Y de mi Mayra Me despide De mi Mayra Me despide Me voy del pueblo Me voy por siempre Y de mi Mayra Me despide Oiga niña Que a usted Se le necesita En el corazón Donde vive Donde usted es reina De donde ha salido Mi humilde canción Oiga niña Que a usted Se le necesita Se le necesita Se le necesita En el corazón Donde vive Donde vive Donde usted es reina De donde ha salido De donde ha salido De donde ha salido Mi humilde canción Soy un hombre Con verdades crudas Con pasado triste Con futuro incierto Como resuélvame estas dudas Póngale unas flores A este desierto Oiga niña Que a usted se le Se le necesita Cosas que suceden en la vida Antes me miraba Por la plaza Con alguna Morenaza O dándole vuelta A la glorieta Con una rubia Coqueta Después de disgustos Y de engaños Mi filosofía Cambié Y ahora me paseo Con Timotea Y aunque nadie Me lo crea De ella ya me enamoré Ahora me paseo Con Timotea Y aunque nadie Me lo crea De ella ya me enamoré Pero no más Junto a mí Se salió Con Timotea Pero con mi Timotea No me importa Que sea fea No la cambio Ni por diez Ahora se abra Ahora ya se me hizo Y a su padre Dio permiso Nos casamos De aquí a un mes Pero con Timotea Pero no más Junto a mí Se salió Con Timotea Pero no más Junto a mí Se salió Con Timotea Pa' mí no más La miré Resignado Me dije Tranquilo No es para ti Suspire Un dolor Me predije Y ni modo Esto es así Más después Fue llegando El amor Y el valor A mi corazón Corazón Que hoy se rinde Ante el corazón De esa mujer Llamada América Mujer fantástica Como salida De una fábula Mujer sensacional Una mujer llamada América Mujer fantástica Mujer fantástica Cuando la di Me hice un pronóstico Que me iba a enamorar Y así estamos Y así estamos Mi hermano La miré La miré Esperando ese vuelo con rumbo a su majatlán, suspiré, y desvíe la mirada pendiente del que dirán, ya después. Ella vino a mi tierra y mi tasko se engalanó, y ahora yo. Yo no vivo sin ella, no, esa mujer llamada América, mujer fantástica, como salida de una fábula, mujer sensacional. De esa mujer llamada América, mujer fantástica, cuando la vi me hizo un pronóstico, que me iba a enamorar. De esa mujer llamada América, mujer fantástica, como salida de una fábula, mujer sensacional. De esa mujer llamada América, mujer fantástica, cuando la vi me hizo un pronóstico, que me iba a enamorar. ¿Cómo se hace la vida, mía? Mi suegra me echó los perros, la otra noche que llegaba. Mi suegra me echó los perros, la otra noche que llegaba. Él confundió con mi suegro, no sé qué diablos pasaba. Él confundió con mi suegro, no sé qué diablos pasaba. Mi suegra me echó los perros y no se veía enojada. Tanto que quiero a su hija, sí fue broma, qué pesada. Tanto que quiero a su hija, sí fue broma, qué pesada. Ahí me tienes compadre, sí, 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 sí. Defendiendo el pellejo, sí, sí. Me pregunto compadre, sí, 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 odiarás tanto al viejo. Ahí me tienes compadre, sí, sí, sí. Defendiendo el pellejo, sí, sí. Dime, dime compadre, sí, 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 si. Dime parezco al viejo. ¡Vamos! Al arribo de mi novia se salió por la tangente Dijo andar mal de la vista y confundirme de repente Voy a sacarle a mi suegrecita con un oculista Que le revise todito, principalmente la vista Que le revise todito, principalmente la vista Por favor, ayúdeme doctor Ya me tienes compadre, con la vieja carija Y es que sabes compadre, como quiero yo a su hija Ya me tienes compadre, con la vieja carija Y es que sabes compadre, como quiero yo a su hija Con su sombrero de lado, y su pasito retosón Le pone chispa la fiesta, el joven viejo El viejo sabrosón, tiene alegría de más Tiene candela en los pies No lleva pareja al baile Para bailarlo se necesitan tres El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza porque no es Tonto, el viejo joven, el joven viejo Que baila y goza, ya lo ves Con su camisa cuadrada Y con sus botas bien boleadas Las bailadoras le sobran Y no le estorban sus años de verdad Tiene alegría de más Tiene de niño el corazón Le gusta bailar con banda Al viejo joven, le gusta el vacío El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza porque no es Tonto, el viejo joven, el joven viejo Que baila y goza, ya lo ves Truja de cachorro El viejo joven, el joven viejo El joven viejo Que baila y goza porque no es Tonto, el viejo joven, el joven viejo Que baila y goza, ya lo ves Hermosa joven y falsa Rosita de dos aromas Que bien me decía mi padre De esa manzana no comas Te gusta picar la salsa De diferentes sabores Burlarte del hombre bueno Y jugar con los amores Ay, vanapanabanita, vanabanita, vanesa Verte querido tanto Más que dolerme me pesa Ay, vanapanabanita, vanabanita, vanesa Ayer me causaste llanto Ahora me causas Más tristeza Hermosa joven y falsa Molito de muchas fiestas Por ser así me dejaste Con grande dolor Acuestas Dicen las voces Dicen las voces del pueblo Que repicar y dar misa Es tu malvado deseo Conmigo no se realiza Ay, vanapanabanita, vanabanita, vanabanita, vanesa Haberte querido tanto Más que dolerme me pesa Ay, vanapanabanita, vanabanita, vanesa Ayer me causaste llanto Ahora me causas tristeza Cuidado, Neni Que no le pisen el callo Que no le maten el gallo Ay, vanapanabanita, vanabanita, vanesa Haberte querido tanto Más que dolerme Me pesa Ay, vanapanapanita, vanabanita, vanesa Ayer me causaste llanto Y ahora me causas tristeza Dicen las voces del pueblo Dicen las voces del pueblo Dicen las voces del pueblo